Desde la capital del mundo, Nueva York, Super Ángelo, es un primero nombre para toda mi linda gente. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cero para la familia! ¡La familia Fiesco! ¡Sala hasta el fondo! ¡Para el flaco! ¡Para el godines y el labor! ¡Con la cubia candela! ¡Vámonos! ¡Nos vemos ni ladramos! ¡Nos vemos ni ladramos! ¡Porque nos vamos! ¡Aquí! ¡De todos lados! ¡Para Mata Isla Huanca! ¡Porro fatal, papachos locos! ¡Panfimanejos! ¡El impacto fantasmero! ¡Para Borrachito Forever! ¡Gana Locos o Estación Vidal! ¡Primen Locas! ¡Fíjense a Locura! ¡Black Monster! ¡Canciones Edwin! ¡Isla Huanca! ¡El increíble sonido, Saburá! ¡Dobre cero a los elegidos de Miguel Martínez! ¡Talgente Nueva! ¡Panáticos latinos! ¡Para Pequeños Dragsters! ¡Travieso Martínez el animal! ¡El más congelón! ¡Para el Doye Latino! ¡Para el Plátano Elena Mosco! ¡El Pequeño! ¡Para el Torre Luxo Lobo! ¡Para el SIS Unidos por Una Razón! ¡Miguel! ¡El más sabroso! ¡Se abre con la Fuerza Letal! ¡El más sabroso! ¡Para Sofía Hortensia! ¡Sofía Ortega! ¡Ontigo Miguelito! ¡Bien! 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 ¡El más sabroso! ¡Para Uriel y Sofía! ¡El más sabroso! ¡Nillo de la 13! ¡Sin señor! ¡Sin señor! ¡Palfetito Paquito Siempre! ¡La Fuerza Letal! ¡El más sabroso! ¡Llegué a mi Vida como Una Ilusión! ¡Ahora que Te Tengo eres mi Mayor Bendición! ¡Y Anateamo! ¡Edwin! ¡Groforro Fantasma! ¡Que Caciones Edwin! ¡Y Zatón! ¡El más sabroso! ¡El Increíble Sonido Samurai! ¡Es otro de Puebla! Estrellitas solideras Nico Revelación Locos en X Luqui Matasmeros 13 Para Yatsy Ángel Maixito Para Pille Chiqui El más sabroso Para el niño Turillo el Jones El famoso Transmania En Zacapulpa Tío de Hueva, Río de la 13 Canalitos de la 18 Petina y Angelito Vienes al Miguel Tío de Hueva Canalitos de la 18 Para Luqui Matasmeros 13 Niños de la 13 La fuerza letal El más sabroso Yo tengo un dolor Por ello estoy tomando Y con el niño C4 chicos locos Niños solideros Pequenos calibre Borrachito forever Activos 12 Con el tema corazón sincero va Para el pinche güero El más sabroso Todo lo que es suyo Miguel Canalitos de los 18 Para Rodrigo R.S. Señor cantinero Quiero seguir tomando Por llegar la quiera Venga para los hijos de Miguel Nelesteider Para todos los chocos caldosos Vienen seguidores con plazo La robanera para los chavos de Luba Con la cumbia candela Fleximania Difundirla El movimiento sonrero Sebra con el Miguel Sebra con el Miguel Princesitas Yem Mi hermosa nenita Increíble Princesitas Hueva Sebra con el Miguel El más sabroso Vamos a bailar Venga para los chavos de Luba Viejasita Guadalupe Desde salir de mi casa Dago una oración Para que cuides al Miguel Y a la banda que lo apoya de corazón Y a la banda que lo apoya de corazón Y a la banda de Zahuaca Por los fantasmas Pancho Locos Borrachito forever Mani Mañacos Y Manco Matasbero Bebe Locas Black Monster Trabiesos de Cristal Tola TMS Hidalgo Lunituz Carnalocos Tola Estación Pizal Para Yase Y Lannito El más sabroso Hasta Huehuetoca Para el monstruo del puente El puente grande Sonido destructor Para la familia reina presente Con la cumbia candela Para todo el estatético Los que más locos Sabroso El más sabroso Algo de sentimiento De Ecuador para el John Y la esquina del sabor Gracias Nosotros hermanos Martínez Fidelidad Soninera Y el exalpa Nosotros cabrón Miguel Pon la cumbia Zapoesala Del solar Coloquina Freseta En sensación Borrachitas Don Castillos De la 13 Canalitos De la 18 Luki Matasbero Vise Calidad De Calidad Talento de realización Del momento Piños del Huelta El más sabroso Tengo solo a toda madre Para el Chucho y el Manuel Para el Omar Desde Toluquita La Bella Ábreme la puerta Siempre bien Al sabor El canalitos De la 18 Para el bueno El famoso repita Arnalitos De la 18 El increíble Sonido Samura Zampiche No es hacha Este cuadro El Juanito Hoy y siempre El más sabroso Miguel Martínez Buena cumbia La gozadera Luki Luki Matasbero 13 De corazón El corazón De corazón Vene Sonido Ritmo De Ramón Pragoso Para el tema El más sabroso El más sabroso Mi puerta A los negros De la esquina Ábreme la puerta Señor cantinero Música Maestro Entre cables y bocinas Siempre con el chico de las caminas Para la familia Astorga Siempre conmigo Nos vemos el 6 de noviembre 2019 El tema de amor de amantes Para mi familia Astorga Acá en Collotepe La más sabrosa El más sabroso No hay alguna razón La bollerta de corazón Para Luki Bacaneros 13 El machito y piña Para el delicazable Los niños del jueva El metina Para Tati Para el divertido Los niños sin amor Su nuevo amor El pequeño Andri Sabroso Bueno pues el cantinero El audio La música y el sabor Música